¡Calle 7! Empieza a correr el tiempo y el equipo que abre esta competencia es justamente el equipo rojo. ¡Ah no! ¡Aguanta! Espera, espera, espera. Está pasando de espalda. ¡Está pasando de espalda! Okusmar tratando de superar sus propios límites y los límites de calle 7. Pero algo que me llamó la atención fue que generó muchas risas en la furia roja. Lo confundí, vos sabes que dije Adrián, Omar, disculpen dos minutos con 36 segundos. Ahora es el turno de Ailene, que es la que está tratando de concentrarse, por sobre todo deslibrarse, pero no lo logueca en la piscina. ¿Será que Gousmar de esta manera estaba tratando de llamar la atención de María? Es verdad, famosa. Podría ser, sí. No, eso que te querés así mostrar un rato. El que ahora sale es Adrián, fin a su estilo, con la mirada fija en el objetivo, tratando de concentrarse al máximo. Y lo logra, pasa, atraviesa completamente la cita y da una campanada. La primera para el equipo rojo es el turno de Araceli. Le toca el turno a la capitana de la furia roja, que hace un rato estaba como medio sentida, emocionada. No sé si para bien o para mal, pero estaba con unas lágrimas. Ahora sí, creo que pudo remontar, concentrarse y finalmente avanzar en esa cita. ¿Será que lo va a lograr? Está teniendo un equilibrio interesante. Logra cruzar, aplomarse en piso y con esto dar una campanada más. A probar otra vez. Mira cómo le reacciona Sol. ¡Ay, qué nago, Comar! Mira cómo le reacciona Sol a Osmar nerviosa. Le está poniendo y no lo logra, se cae. Lo está haciendo a propósito. ¡Qué mayazo que sos! ¿Por qué me cuando pasa normal? Así de frente. O sea, el tema es tener asegurado también el truco, ¿verdad? Y no venir a ensayar en vivo. Está Adri también aquí que le quiere dar unas palabras a Osmar. Por favor. Es que a Osmar no le importa nada porque se dejó perder en su vuelo amarrado y ahora está tratando de pasar de espalda. Lo hace a propósito. Bueno, ahora a Celia en este momento está volviendo a llorar Muñez. Les voy contando. Ella está muy cargada por todo lo que estaba cargando con el peso y ahora a Osmar también que veremos si vuelve a pasar de espalda. Y justo recién mencionábamos eso, que en el corte a la Celia estaba con lágrimas en los ojos y ahora no sé si esta situación de ocupar la está poniendo nerviosa de nuevo o tiene como una especie de indignación. Ojo, Marian está también hablándole a Gokuzmar con una sonrisita de pícala. Pero ahora sí, Gokuzmar logró pasar de manera normal y logró una campanada más. Ahora bien, pareciera ser que Laisa también se estuvo expresando. ¿Le dijo algo a Osmar Muñez? ¿Qué le dijiste, Laisa, a Osmar? Sí, que si alguien más le viene a decir las cosas, que entonces le diga para que pase a esa persona. Porque todo el mundo que le apunta no hace las cosas que él hace. ¿Te parece correcto, digamos, que vaya dos veces intentando de espalda? Ya pasó, ya. Ahora que en los otros, otra vez. Bueno, Ailén está muy concentrada, avanzó mucho más de lo que estuvo avanzando hace un ratito. Ahí como que está tratando de encontrar el equilibrio y el que le está siguiendo paso a paso Él está acompañando, está dando palmaditas de apoyo justamente, Adrián. ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y... ¡Tiempo! ¡Lo logró en vivo! ¡Ailén logró pasar la cinta! Se viene la pasada del equipo amarillo. Arranca su pasada cuando decimos tres... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Siete! ¡Pileta! Obvio que la misma cantidad de tiempo también van a tener ellos tres minutos. Es Atos, el capitán del equipo, el que va a intentar lograr llegar hasta el otro extremo en esta pasada. Todo el equipo rojo pareciera que está en modo. Vamos a gritarlo, vamos a desconcentrarlo. Al capitán Cae, a amistad de camino y es el momento de Marian. Atos, más conocido como el señor Casco en este último tiempo. Ahí estaba con el casco puesto, pero no logró atravesar la pileta. Ahora le toca el turno a Marian, que está buscando la cita con Omar. Pero en este caso, hablando de competencia, cayó la pileta y le da la pusta a Marmolejo. Primera vez que lo vamos a ver a él enfrentándose a la cinta. ¡Opa! ¡Qué técnica! ¡Qué rapidez! ¡Qué velocidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi! Pero no lo logra. Queda ahí nomás, en el minite. Momento para Liz. A ver cómo le va a Liz en esta competencia. Va avanzando bastante bien. Dos minutos, diez segundos, cero campanadas para el equipo amarillo. Cuatro campanadas tiene el equipo rojo. Aprovechemos para investigar y curiosear qué está pasando con la fanaticada en el vivo. Muñe, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, en este caso, ahora muchos comentarios que tienen que ver con las pasadas del rojo. ¿Cuánto hizo el rojo? Pregunta Ana. Cuatro campanadas. Si pierde el amarillo, para mí debe ir nominado Jesús. Dice, Adrián muy mal gritando. En el amarillo no era así. En realidad sí gritaba Adrián ya en el amarillo. Esa foto gritó para descontar de distracción. Viene al oño en bota. Vi que nadie le pille. ¿Cómo grita Facu? Amo, dice Gianni Zarate. A Liz le falta más práctica. ¿Por qué no se callan los del rojo? Dice otro comentario también. Bueno, Marian, cae al agua. Ojo, hablando un poco de los gritos, queremos aclarar nuevamente por qué la fanaticada se renueva. Esto es algo que está permitido. Claro, es el aliento y es el aliento que normalmente los equipos hacen. A ver si lo logra Marmolejo. Sí, lo logra. Pasa, suma un punto más para el equipo amarillo. Y ahora es el turno de Liz. ¿Será que no va a poder? Hace rato avanzó bastante. Se está desequilibrando. Trata, pero no lo logra acá en la piscina. Y ahora la cosa se tiene que definir entre Marian y el equipo amarillo necesita de ellas dos para algún tipo de empate. Adrián se nota que le está diciendo tirate, hermano. Le dice, déjate de hinchar. Tirate a la pileta, le dice Adrián. También el demonio de esta mania. Y efectivamente, no sé si le hizo caso, pero Marian cae a la pileta. Ojo, cada vez queda menos tiempo. Cuatro campanadas. Ha logrado la furia roja. 36 segundos. Y la marea amarilla solamente tiene dos. Solamente dos campanadas y el tiempo se acaba. Se viene en breve el conteo regresivo y la responsabilidad depende de Marian y de Liz. Atención, ahí va Marian nuevamente intentando. ¿Será que lo va a lograr? Siente mucha presión por parte de la furia roja. Y cayó como yo llegando a fin de mes. Ahí está. Atención, esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. 1. Y... ¡Vamos! La furia roja lo logra. La furia roja se lleva a los 300 puntos de esta tercera competencia. Son los ganadores del día. Mientras ellos festejan, hombres del equipo amarillo acérquense rápidamente al centro del estudio. Porque el siguiente gladiador nominado va a ser un gladiador del equipo amarillo. Acá tenemos la capital, el siguiente gladiador que se suma al bote negro. Adelante Enzo, Jesus, Santi, Marmolejo. Vamos a conocer al siguiente gladiador en vestir esta casaca negra. Hay cuatro opciones para la capitana Araceli que tiene que venir donde estamos nosotros porque ella va a ser la encargada de definir si Jesús, Santi, Marmolejo o Enzo van a estar acompañando a Alan, a Omar y a Atos en el bote negro. Capitana fue un día difícil para vos y nuevamente te vamos a dar la responsabilidad de definir ¿Quién va a nominación? ¿Por qué? Porque el equipo decidió. ¿El nombre? Marmolejo. Marmolejo es el cuarto gladiador en sumarse al bote negro. Con una sonrisita Marmolejo recibe la camiseta de nominado y se suma al bote donde están Atos, Alan y Osmar. ¡Qué bote negro! Arrisa Marmolejo, rápido. ¿Qué pasó? Yo nada, lo acepto de la mejor manera. Lo vemos ahí los nominados. No, no se, está bien dicho. ¡Qué botecito! Alan, Osmar, Marmolejo y Atos mañana van a competir para no ir a la banca. ¡Qué banca se viene mañana, Dani! Mañana programa imperdible de esto que es Calles 10.